el viejo y el mar. Me encanta ese viejo marinero con las manos curtidas, que lucha hasta el final por cobrarse un pez con un esfuerzo enorme y se lo comen los tiburones. Cogí el COVID y estuve hospitalizado y me acompañaron mucho las partitas y sonotas de Juan Sebastián Maja. Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Y mañana mejor todavía. Una película cantando bajo la lluvia. Yo recomendaría evidentemente las claves del románico. Del cole he hecho de menos el recreo, aquel bullicio. Cuando sonaba la campana y teníamos, podíamos salir corriendo. Entonces yo soñaba con ser portero del Real Madrid. Eso que era bajito. El olor a monte de roble después de un chaparrón. Mi sitio es el claustro del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campó, donde jugaba mi infancia y que he restaurado cuando ya era arquitecto. El románico es el juguete que tenía de niño a la vera de mi casa. Porque tenía además un letrero que decía Monumento Nacional. Prohibido el paso. Yo recomendaría a todo el mundo que visitara las iglesias y monasterios del norte de Palencia, de la montaña palentina. Son un regalo. Eraquito decía que el carácter del hombre es su destino. Por eso, salvo desgracias imponderables, con un poco de suerte, el carácter marcará nuestro destino. No se han extraído las consecuencias de la guerra civil. Sí, podemos ser capaces de lo mejor. Y en estas circunstancias de pandemia, los médicos lo han demostrado.